¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría pues yo trabajo con fantasías y no lo sé, la historia que es el que nos dañe y ahora mismo aquí nos dañe en Arabia 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 en Arabia aquí nos dañe en Arabia una pequeña pequeña El es de la ciudad de Alcácer, que tiene 300 kilómetros, una planta de la ciudad de Arno, a unos 1600 a 1700 metros de la ciudad de la ciudad de Oliva, donde viene de esta ciudad de Oliva, ahora tenemos 5-6 kilómetros de 2.300 metros de Paradeuja, en el parado de Perduja, que se conduce hacia el Kanzéj, de dónde comenzaremos la semana de Pidsboja, en el momento, vamos a ir más fácil. Como se puede ver, Los precios son muy bien, el tiempo es genial. A todos nos preguntamos a qué manera son los pasos de la tierra. Las casas están en el estilo alps. Y eso es todo. Estamos en el Pordeaux, en el 2.239 metros de margen. El marrón es el piz boño, el marrón es el marrón. Hoy vamos a la piz en el marrón. Estamos en la parte de la región de Trentino y Veneto. Una gran rueda, aquí estamos con el auto. 5 6 9 8 8 9 9 10 12 12 12 12 12 13 13 13 Así que aquí había sido una acción en biciclismo en Italia. Ahora vamos a ir. Aquí hay un recorrido. Aquí hay un recorrido. Para la piz boja. Aquí vamos a ir de la región Veneto. En Trentino. Y aquí se empieza a Canazea. Justo que me quedó. Esto que se ve abajo es un grupo de silla. Una de la plantina de Dolomites. La parte de Pordova, la parte de Pordova. Ahora vamos a ir a la parte de Pordova. Este lado donde se vee el rato de Jicare. Es Pordova. Ahora es el rato de Pordova. Ahora vamos a ir a la parte de Pordova. donde hay un refugio, un malo hogar, y ahí está solo un grupo de boas, donde nos vamos a dar un grupo de boas, así que es todo un grupo de sillas, así que se llama el dió, este es el malo planillero, aquí hay un comentario de biciclistas que van a ir aquí, por ejemplo, Giro de Italia, se va un par de veces, no par de veces, más veces, así que podemos ver con esta parte de la situación, ahora vamos a ver hay un montón de estados que comenzaron a la carrera y vamos a ir a la parte de la carrera y vamos a ir a la parte de la carrera y vamos a ir a la parte de la carrera vamos a ver la historia y y y y y y y este es la y 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 es un metro de 80, por lo menos. En la hora de desacelerar, se vejo más mejor, se han otorgido más de marmolade, es decir, un grupo de marmolade con el punto de penja con el alto grano. Y se ve el día del colchera, que se ha encarnado en el lugar de 50 días. Y es el río, por supuesto, nuestro barco. Así que es el recto de la pleno, el recto de la pleno. Aquí hay un par de pasos. Aquí estamos en este paso donde se encuentra el planinario. 2848 metros de la mía. Aquí hay un par de pasos. Un par de pasos. Aquí hay un par de pasos. Después de un par de pasos. Después de un par de pasos. Continuamos a seguir. Vamos a ir a la cima del pizbo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Vamos a ir. 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 Vamos. Vamos a ir. Esa es una granja. 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 Vamos a ir. Esa es una granja. 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 Esa es una granja en quita. Era una granja. Puedeñe. Presentan is 오cambionado. Esa es una granja. Esas más rammelos. Esas más hojas. Esas también muestras del prsterreichico aquí. Sin embargo. En cuanto a la vista, no se sabe ni siquiera. Primero de mirar. Estamos llegando a Pordeuja, donde se veía el helicóptero en Talmadre, donde se veía la casa donde se veía la casa de Forchella, donde se veía un grupo de marmalade, donde se veía la casa de Punta Peña, y en la parte de ella se veía Monta Chiveta, y en el resto de marmalade. Es decir, no se veía masivo, que se llama Tarasa Dolomita, porque se veía la primera vista en Dolomita, y en algunas marmalades, hay mucha gente, hay gente, hay una cruz de marmalade, hay una gran rúdia que se va a ir a la que se va a ir a la tarde, y no se veía el marmalade, hay gente de todas las luchas, hay gente, 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú Única como eres Cosa más linda que tú 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 Que tú, amor, gracias por existir